Música Venga señores, que le queda poco la cinta Es calidad que haya Arriba en la segunda prueba Atención Como he de decir, el equipo del Edu Harry Ha guanyado la primera prueba Bueno, en la segunda prueba Kuro i Alex van a guardar Dentro del parque Dentro del parque El grupo se ha de dividir Si la troba la gala L'he trobat no se que I que fem, ens reunim aquí Sí, claro Y quien es el líder de este grupo Silvia Vale, Silvia Pues eso, el líder del grupo Vale, venga corre Al sonido del cañón Escuchando a todos Habrá la inicio, la prueba Al sonido del cañón Uno Dos Dos Corre, coño Por aquí o por allá? Bueno No No va a faltar el currón No, no, no No, no No, no No hay nada No hay que estar aquí Vamos a hacer peli de miedo Gala, gala, que está en un árbol Gala, gala, que está en un árbol Corre, tienes que ir tú delante Meile straight Gala, gala, que está en un árbol Gala, gala, que está en un árbol Gala, ¿cuántas? Gala, gala, que está en un árbol No puedo darte ninguna pista No puedo darte ninguna pista Te he comprado pista Gala, gala, que está en un árbol ¡Edo! 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 ¿Esta era la mía? ¡Edo! ¡Ona estaba! ¡Ona estaba! ¿Ya habéis trepado? ¡Igual que yo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí toda Silvia! ¡Como aquí! ¡Aquí toda Silvia! ¡Corre! ¡Corre Silvia! ¡Corre! ¡Corre Silvia! ¡Campeo! ¡Campeo! A ver que es lo más preciado del Harry ¿Y quién la ha encontrado? ¿Dónde estaba? Muy bien Sí, tío, ha sido buenísimo porque miro por el suelo y digo, bueno, mira, me voy Miro para arriba así y digo, hostia, que sí, tío Tío, tengo que poner un balane, tío No le va a venir Javier, para aquí no he pasado tanto un poco No, no he pasado que vosotros sí o pasas tanto? Hemos sentado una estona, eh Ya la veo ¿Qué es lo más preciado para las chicas? El Daniel, pelo lobo, pecho lobo Pecho lobo ¿Y hay otro probó? Sí, la de la probó ¡Ey! 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 Érem... ¡Rasiliados! ¡Sí, no es muy bueno! ¡Sonda! ¡Cuántos días! ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? De... ¡5 y 40! ¡Muy bien! ¿Qué me ha pasado con la nota? Sí, yo te lo tengo un bonito ¡Pensé! 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 ¿Quién es el ganador? ¡Nunca! ¡Pensé! 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 Pero la tercera vale por 4 puntos Así que el que gane la tercera gana Aquí El que gane la tercera gana ¡Qué más bueno yo! ¿Quién es ese hombre? ¡Pensé! 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 Gracias por ver el video.